¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en el episodio 3, capítulo 2 de Juego de Tronos. La trama se complica cada vez más y seguro que la cago en algún momento, pero vamos a continuar la partida. Vale, Ironath, Roderick Forrester. Ya estamos, ya estamos. Ellos han despertado la casa. No puedes dejar esto seguir. ¿Qué maldición están haciendo? Ellos han aparecido aquí y comenzaron a golpear sus heridas. Necesito mi sentinel. Venga, Talia, y que a Duncan me encontrara en la corte. No está de vuelta de la pared. Entonces asegúrate que Roiland está ahí. ¡Qué hijos de puta que son esos! Me están tocando mucho las pelotas, los Whiteheal estos. ¿Qué pasa? ¿Me vas a quemar todo? ¿Qué es esto? Me vas a quemar todo el mundo. Sí, me vas a quemar todo el mundo. Me vas a quemar todo el mundo. Me... ¿me vas a quemar todo? ¿Qué significan esto? El hijo del otro Cuarto hijo Pero el nombre es correcto, ¿verdad? ¿Qué? Pathé No se lo peguen, Grif Yo todavía el señor de Ironrath Y yo ejecubro este hogar Eso suena como el Roderick Lo pegué en su caja Cada vez que el tiene No creo que él obtenga No, señor No creo que él le Tu hermano, Ethan, no obtenga ¡Va a tu, Tartan! Estoy en el cargo ahora Y lo primero que necesitas saber Es que si no estoy feliz No uno está feliz Así que mis hombres están tomando tu granja Eso es donde nos cuartan de ahora ¿Qué? ¿Cómo te vas? Tengo que ir a través de mí No voy a tener mis hombres Slepan en tu hogar En mierda y mierda Tal vez eso es como los forestos vivimos Pero no nos Yo voy a cuidar de mi casa Y tú a cuidar de tus hombres Y nos dejamos que los aparte No estaba preguntando, Roderick Y lo más Tú vas a cuidar de mis hombres ¿Vas a la verdad? ¿Vas a la verdad? ¿Vas a lo que has hecho? ¿Vas a los brujos de los bebés? ¿Vas a la verdad? ¿Vas a los enemigos? ¡No estoy aquí para mantenerlos en línea! Estoy aquí para mantenerlos en línea Si tus hombres no tienen ¿Vas a los que no tienen aquí? Podemos de volver a High Pointe Si se veías, Roderick Esto es contra la ley El rey ¡No tienes el derecho que hacer such demandas! ¡No tengo Todos los derechos Estamos aquí Donde las orders de Reus Bolton De la Norte Así que estaré en tus ruedas, estaré en tu jardín, estaré en tu asalto, estaré en tu asalto, y estaré en tu asalto, si no te lo pones. No puedes hacer esto, pequeño chico. No puedes hacer lo que... No puedes hacer lo que hicimos aquí para hacer. Tú estás aquí para mantener la atención de tus soldados, eso es todo. No actas como si eres algo más. No te escuchas, Roderick. Y eso es un peligroso de asalto para un asalto. Ahora, yo y mi hermanos, vamos a tomar nuestro lugar en tu asalto. Si te piensas que tu y tu asalto puedes me detener. No, tú sabes mejor que eso. Tú sabes dónde vamos a estar. Esto es increíble. Roderick, no puedes dejar que ellos haga esto. No puedes entrar ahí. Nosotros podemos y nos vamos. Si quieres que todo esto se termine ahora mismo, ¿eh? Si tuviera una daga ahora. Hay que ultimar aquí algo para matarlos a todos, coño. Venen en la comida. Iba a decir bombas, pero en esa época no sé yo qué bombas iba a haber, pero... ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. Hay una noticia que el House Forrester está en problemas. Lo siento por escuchar, pero tienes que dejar todo eso. Especialmente ahora que eres un Ranger. Sí. Sé que has dicho que podrías estar con estos hombres, pero no todos los hermanos es un amigo. Si hubiera llegado. Y estabas en problemas en el norte de la pared. ¿Alguien de los que te confieras en tu lado? Sabes estos hombres. ¿Quién quieres ver en tu cara? Bueno, sé que puedo contar con ti, John. Estoy flotado. Pero nuestros pasos no siempre pueden cruzar. Tendrás de los enemigos. Heralt Holt de la Baja Baja. Corliss Wells de la Sistema. Y finalmente tenemos más de la noblesa que nos acompañe. No. Brit Warwick de la Casa Whitehill. No puede ser. La Casa Whitehill. Este es para los Bolteos. Sí. Se meció mi familia. Sí. Se meció mi familia. Guau. Pero cuando tenga oportunidad. Guau. 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 Sí, sí, ya, claro. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Lita esta la comida! ¡Ay no! La alimentos están servidos de hasta la ciudad. Estamos perdiendo todo. Te. 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 Oh, menos mal que este me salva la vida O me quiere matar, es que ya no lo sé Ya no lo sé Aquí todos me confuso Bueno, acabo de arruinado una taza perfectamente buena para venir a tu rescate No necesito explicar lo que era todo ¿Por qué querías ayudarme? Bueno, no lo hice solo por tu beneficio Entonces, ¿por qué? 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 ¡Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó y no se vio! Muerte al rey Oh no, look, he said it was waiting for me on his desk What a shame, such potential I'm afraid any chance of our alliance has become quite impossible You understand, Lady Mira I can get it, I'll get it back from his chambers That would not be an easy task, especially now But if it were to disappear, perhaps we could talk again You have a good head for business, Lady Mira It would be terribly disappointing to see it on the end of a pike La hostia puta La hostia puta Que nos van a pillar Damn it Well, what do you expect? Tom What in seven hells do you think you're doing up here? What are you thinking? You've got to leave, now Tom, I'm in trouble There's something inside I need to get If I don't It's going to be a nightmare Damn it Whatever trouble you're in could be trouble for me too So what do we do? I have an idea The terrace The what? I could maybe climb across the roof And drop down onto the outside terrace It's just I don't know where Is whatever's in there really worth risking my life for? It's not just kings who die stupidly around here Tom I really need your help here I can't do this alone Just be careful Wait here I'll be at the door before you know it Just what do you think you're doing here? You shouldn't be anywhere near this place Don't you know the imp has murdered the king? I work for Lady Marjorie Queen Marjorie She asked me to wait here Somehow I find that hard to believe I'm not going to ask you again Damn it Oi Whoever's in there I command you to open this door at once In the name of the king You Don't move Tom It's me Hurry Gods That was close I almost didn't make it back down here Some tiles on the roof came loose Almost lost my footing Tom We have to hurry I'm looking for a piece of paper A royal decree Well go on That Lannister guard could be back with help any second I'll keep watch outside the door Tom You can do this Venga 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 He said that it would be on his desk Oh nothing Just a letter from Tywin Lannister Oh Oh another bloody letter Tyrian's strongbox Oh it must be in here Mira I think the Lannister guard is back No no it's the other one Damn it hide I find a way to distract them Mierda Mierda I'm telling you I heard someone in here Search the place We'll find them And after Now that we've got the imp's keys We can have a little look inside his lockboxes Aye Venga coge las llaves Coge las llaves Dios que la voy a cagar Que la voy a cagar You did it How I lit a tapestry on fire Down the hall I brought you a minute Maybe two Oh thank you Did you find it Oh I think I think it has to be in here It has to be No 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 Just hurry Come on It worked Is this Oh Thank the gods Oh I found it Finally Let's go If I catch the bastard who Bring their bloody neck Hurry 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 Oof 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 Qué mal lo he pasado De verdad Qué mal lo he pasado Qué nervios Qué hijos de puta Tengo unas ganas de De plastar esos Whitehill Madre mía Qué hijos de puta Qué hijos de puta Pues sí Cógelo Cógelo Doesn't hurt Be careful Go on Go on I'll stay with the horses ... No, no, no. Vale, vale. No sé a dónde tengo que ir. Ah, aquí, aquí. ¡Qué susto me ha dado, joder! La hostia puta. ¿Ya nada? ¿Y dónde está la otra puñetera? A ver qué pasa ahora. ¿No puedo? ¿Puedo? 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 ¡Puedo? ¿Puedo? 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 Hombre, gracias muchacha No, 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 no ¿Por qué me dice todo esto? ¿Es lo que me preocupa? ¿Para que me pierda la pierna y pierda la pierna? No, por supuesto no. Aunque eso es lo que mi padre quiere. Y él sabe que no puedes luchar. Él sabe exactamente cuánto maldito eres. ¿Qué? ¿Cómo? Porque tienes un traidor en tu council. Alguien que conoce cada detalle de tus circunstancias. ¿Tienes que me diga? ¿Quién es? No sé. Sabemos que estás planejando a rescatar Ryan, incluso si significa abandonar tu casa a Grif. ¿Qué? Mi padre de los guardas están cerca. Necesito saber que te haré lo que me ha pedido. Promete a mí que te darás a Grif. Si quieres paz entre nuestras familias, es la única manera. Eso depende de cómo Grif se llevará a ti. ¿Tengo un traidor? Creo que es el maestro. Creo que es el maestro. Creo que es el maestro. Este no es. Duncan no es. Porque además está con lo de la arboleda del norte y no es. O es Rodri. O es el maestro. O es el maestro. Que me está dando a mí que muy posiblemente sea el maestro. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Te relaja las tetas tú, eh. No sé por qué. Ahora. ¿Por qué te acuerdes? We need amigos, madre. We're not in a position to worry where help comes from. That is exactly why we need to worry. Well? What did she have to say? Lord Whitehill is plotting against us. I don't know his plans. I fear them. And the only way he'll stop is if we submit to Grif's rule of our house. ¿Qué? ¿Puedes realmente darme control de nuestra casa? Grif es ya un tormento. ¿Cuánto peor podría ser? Tengo que mantener la paz con Grif, incluso si eso significa dejarlo de su camino a veces. El pensamiento de eso me hace mal. No me gusta mucho. ¿Eso es todo? ¿Has aprendido algo más? Tienes que decirme. No creo que sea la madre, tío. ¿Está destruyendo su propia familia? No. No creo que sea la madre, tío. No digas nada. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Get down there. No, it was over there. No, 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 no. No, 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 no. What do you want from me? No, no, he was over there And Ramsay was here I'll play it how I want You will bend the knee to your liege, Lord I must speak true I haven't the balls to defy you, Lord What is this? What are you bastards doing? Oh, look here It's the new Lord You're in luck We're just getting to the best part Little Lord Ethan's final breath Unless you want to play the Lord of House Forrester instead No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Fuiste de mi casa, ahora mismo. Nos vamos a hacer lo que quieras. Además, no hemos terminado. Tienes que parar. Sé que has visto antes. Contar un respeto en mi casa, en mi hogar. Y eso es lo que estamos haciendo. Recuerda el joven Ethan, como él era. Por favor, no. Diga hola a tu padre. Oh no, Ethan. Qué hijos de la gran puta. Bien hecho, bien hecho. Yo diría que... Yo diría que murió mejor que el real Ethan. ¿Qué es lo que tú, eh? ¿Quieres ser el siguiente? Los hombres sin honor... ...es... 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 ¡Enfíjate! Grif va a hablar con él Cuando lo haces, va a ganar esta casa Y va a tener más que solo palabras para ti ¡Vale a tu chico de aquí mientras todavía lo puedes! ¡Rodrick! ¡Rodrick! ¡No es el momento! ¡Hijos de puta! Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Porque se nos está alargando un poquitillo Y me estoy calentando Me estoy calentando con estos energúmenos de los White Hill, tío ¡Qué ganas de patearles el culo a cada uno! ¡Me cago en la leche! En fin Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Y besitos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.